...su estado de Chiapas, la gran final de nuestra belleza México, dos mil dos. Bienvenidos al estado que le abre las puertas a la belleza mexicana y se convierte en el marco perfecto para recibir a las mujeres más hermosas de nuestro país. Esta noche se corona el esfuerzo y la entrega de un sueño que dura toda la vida. La gran final de nuestra belleza México, dos mil doce. ¡Suscríbete al canal! 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 Alejandra Espinosa, Nuestra Belleza Baja California 2006, Nuestra Belleza Latina 2007 y conductora de Sábado Gigante. Tenemos también a un muy talentoso diseñador mexicano, Macario Jiménez. Karim Ontiveros, Nuestra Belleza México 2010. Rubén Galindo, productor de televisión y recientemente del reality Pequeños Gigantes. ¡Eso! Gran amigo también Agustín Arán, actor y cantante, a quien vimos hace poco en Esperanza del Corazón, Galanazo. Tenemos también a la guapísima Marta Carrillo, periodista, escritora y conductora de televisión. ¡Wow! Mi gran amigo también Lizardo, actor de la telenovela Esperanza del Corazón. Las chamacas felices. Los gritizos. Y bueno, también tenemos a Daniel Arenas, quien formó parte del elenco de Amorcito Corazón. ¡Guapo, galán! Y bueno, por supuesto, darle la bienvenida a la licenciada Luz María de la Vega, interventora de la Secretaría de Gobernación, quien dará fe y legalidad de este concurso. Brindémosle a todos un muy fuerte aplauso, por favor. Ahí está el jurado. La noche se llena de encanto con la belleza de 34 hermosas reinas que hoy compiten por uno de los títulos de belleza más importantes. El más importante, Jimena, ya pasaste por esto. Y nada como el escenario de este maravilloso estado para abrirle la puerta a su radiante belleza. Bueno, ¿qué les parece si damos inicio a la etapa de autopresentación? Y descubramos por qué son las mujeres más bellas de nuestro país. ¡Adelante, chicas! ¡Adelante, chicas! ¡Adelante, chicas! Alejandra García Izquierdo, Villahermosa, Tabasco. Almudena Villasante Palau, Oaxaca, Oaxaca. Ana Elisa García Hugues, Querétaro, Querétaro. Ana Karen Ciordia Velasco, Guadalajara, Jalisco. Ana Victoria Sánchez Soto, Durango, Durango. Andrea Andrade Vargas, Reynosa, Tamaulipas. Artemisa Rivera Montañez, Zacatecas, Zacatecas. Briseida Zazueta López, Culiacán, Sinaloa. Carla Tapia Rosas, Tlaxcala, Tlaxcala. Cecilia Vázquez Aguirre, Saltillo, Coahuila. Tiara Leusinger Zucoloto, Cuernavaca, Morelos. Cintia Duque Garza, Monterrey, Nuevo León. Diana Castro Castro, La Paz, Baja California Sur. Elisa Espinosa Gómez, Celaya, Guanajuato. Fátima Hernández Carpio, Acapulco, Guerrero. Gabriela Prieto Díaz Infante, Chihuahua, Chihuahua. Gabriela Saldívar Preciado, Ciudad Obregón, Sonora. Jacqueline Sousa Ávila, Guadalajara, Jalisco. Jacibi Sumacueva, Bahía de Banderas, Nayarit. Geraldine González Mesa, Tijuana, Baja California. Jessica Bor Mendoza, Aguascalientes, Aguascalientes. Karen Padilla Brizuela, Distrito Federal. Karine Macías Olson, Mazatlán, Sinaloa. Laura Villalobos Cano, MTP, Estado de México. Lucero Montemayor Gracia, Monterrey, Nuevo León. María Cuevas de Anda, Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Marcia Ramírez Martínez, Mérida, Yucatán. Michelle Mendoza García, Oaxaca, Oaxaca. Mirna Parra Orozco, Armería, Colima. Natalia Serrano Lecuona, Distrito Federal. Paola D'Artíguez Rodríguez, Puebla, Puebla. Sofía Chávez Castillo, Jacona, Michoacán. Valeria Ruiz López, Arriaga, Chiapas. Verónica Sánchez Alonso, San Luis Potosí, San Luis Potosí. Verónica Sánchez Alonso, 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 San Luis Potosí. Estas son las 34 participantes de Nuestra Belleza México 2012. Increíble la algarabilla. esta noche en Chiapas. Brindemos a todas un merecido aplauso. Muy pronto este grupo, solo 15, tendrá la oportunidad de pasar a la siguiente etapa. Entonces hay que estar pendientes. Solamente 15, así que no se vayan porque estamos a punto de conocer a nuestras 15 afortunadas finalistas en Nuestra Belleza México 2012. Con Frayche, descubre tu fragancia, elige tu envase y resalta tu personalidad. Frayche, patrocinadora oficial de Nuestra Belleza México 2012. Una de poetas como Jaime Sabines y de escritores como Rosario Castellanos. Continuamos. De regreso, de regreso a Nuestra Belleza México 2012. Esta noche, Alan, descubriremos que una embajadora de la belleza mexicana no solo es hermosa, sino también preparada y también inteligente. Así es, como debe de ser. Nuestra Belleza México no es solo un sueño que dura toda la vida, sino el certamen que saca lo mejor de ti. Y como ser bella no será suficiente, esta noche nuestras 34 participantes demostrarán que el reto de cada una se convertirá en el orgullo de todos nosotros. Así es. Y Andrea, la empresa líder en venta por catálogo con 39 años de experiencia en el mercado, premia tu entrega y constancia otorgándote la oportunidad de vivir una experiencia increíble como modelo de su próximo catálogo Primavera-Verano 2013. Y además, Andrea, escuchen bien, chicas, te regala un viaje para dos personas con todos los gastos pagados al destino nacional que elijas. Así que, de entrada, felicidades. Muy bueno. Ahora le solicitamos a Miguel Ángel Manrique, director comercial de Grupo Andrea, que pase el escenario a hacer entrega del reconocimiento Camino al Éxito. Muchas gracias. Y ahora sí, la ganadora del reconocimiento Camino al Éxito es para... Verónica Sánchez Alonso de San Luis Potosí. Muchas felicidades. Muchas felicidades a San Luis Potosí. Ahí está. Su premio, su banda, felicidades a San Luis Potosí. Sí, buen viaje. Ya está. Bueno, a continuación, también recibamos a una mujer hermosa. Ella es imagen social de la prestigiada marca de perfumes Fraiche. Un aplauso para Lucía Silva González. Por favor, aquí viene. Es mi faistana de Jalisco. Fuerte aplauso. Ella es personalidad Fraiche 2011 y nuestra belleza Jalisco 2011 también, que hará entrega de la banda y reconocimiento de la nueva ganadora de un viaje todo pagado a la hermosa playa de Huatulco y además será la nueva imagen social de Fraiche por un año. Así que le queda trabajo todo el año. Todo el año. La ganadora de personalidad Fraiche 2012 es para ¿Quién creen? ¿Quién será? Cintia Duque Garza de Monterrey, Nuevo León. ¡Felicidades! Muchas felicidades a Nuevo León. Son los primeros apenas premios. Son los primeros. Todavía falta. Es muy importante aclarar que estos reconocimientos no influyen en nada con la puntuación final de nuestros participantes. Efectivamente. Así que dejemos que la noche por favor se inunde de belleza con el encanto de las mujeres más hermosas de nuestra República Mexicana. Este evento apenas está comenzando. LoJuay, tecnología europea aplicada a la mujer latina presenta que bueno que están con nosotros para LoJuay es un verdadero honor poder desarreglar el cabello a las concursantes de nuestra belleza México. Así es chicas y lo que tienen en sus manos es la gama de tintes Pure Color que cuenta con más de 80 colores que las van a hacer lucir espectaculares y no solamente tenemos tintes tenemos una amplia gama de productos que van a servir para reestructurar para cuidar de las herramientas de calor y muchísimas cosas más. Así que ¿qué les parece si comenzamos? LoJuay siempre presente en los mejores eventos de belleza en esta ocasión las mujeres más guapas de México visitaron a los profesionales de LoJuay para conocer los nuevos tonos de la línea de tintes Pure Color recibiendo los mejores consejos para mantener diariamente un cabello espectacular tú como ellas usa LoJuay Chicas con LoJuay van a quedar guapísimas en la final y ya lo saben chicas que como LoJuay no hay como LoJuay no hay presentó muy bien muchísimas gracias a LoJuay y bueno también esta noche es muy grato anunciarles que nos acompaña de verdad que gracias a la esposa del señor gobernador la licenciada María Isabel Aguilera de Sabines presidenta del sistema estatal para el desarrollo integral de la familia de Chiapas del estado gran estado de Chiapas muchas gracias que nos honra con su presencia reciba la más cordial bienvenida muchas gracias por acompañarnos esta noche en este bello que lugar precioso estado que tiene aquí la verdad que maravilloso bueno elegir a nuestra belleza México créanme que no es tarea fácil se trata de un proceso que se conforma ya lo sabe por diversas etapas y bueno como todo concurso las participantes son evaluadas en distintas facetas y nuestro jurado ha tenido ya la oportunidad de conocerlas cada una de ellas sostuvo hace poco una entrevista individual con el jurado calificador en donde también fueron por supuesto evaluadas hay que evaluarlas muy bien hay que evaluarlas y partiendo de estos criterios el jurado ha elegido a las 15 finalistas 15 finalistas no obstante le recordamos que cuatro de ellas ya obtuvieron su pase directo gracias a los reconocimientos especiales que otorga nuestra belleza México todos los años estos premios se entregaron por supuesto durante su estancia en la Ciudad de México por lo que ya tuvimos la oportunidad de conocer a estas afortunadas ganadoras los invitamos a recordar sus nombres la primera finalista y ganadora del reconocimiento nuestra belleza en forma es Lucero Montemayor Gracia de Monterrey Nuevo León la segunda finalista y ganadora de nuestro talento es Gabriela Prieto Díaz Infante de Chihuahua Chihuahua Muy bien la tercer finalista y ganadora del reconocimiento Las Reinas Eligen es para Cintia Duque Garza de Monterrey Nuevo León y la cuarta finalista y ganadora de nuestra modelo es Verónica Sánchez Alonso de San Luis Potosí San Luis Potosí aquí Jimena amigos Chiapas comienzan los nervios pues las finalistas que vienen a continuación ya no las conocemos ya no las conocemos no sabemos quiénes son estamos ansiosos de saber cuatro necesitamos once más ¿de acuerdo? comienza tú mi queridísima Jimena muy bien vamos con la quinta finalista ¿qué? ¿quién será? las formas que dicen quinta finalista Elisa Espinosa Gómez de Celaya, Guanajuato ¡qué emoción! vamos por diez lugares más diez lugarcitos aquí empieza lo bueno aquí empieza lo bueno les decíamos la sexta finalista es Jacqueline Sousa Ávila de Guadalajara Jalisco paisana ay 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 los nervios inevitables siete la séptima finalista es todo el trabajo se ve reflejado en este momento mucho esfuerzo mucho sacrificio Jimena mucho trabajo preparación la séptima finalista es Ana Karen Sior de Abelazgo de Guadalajara Jalisco otra paisana claro de Jalisco la belleza de Jalisco siempre ya las dos ahí está bueno ya saben quién es su favorita su favorita allá veo allá veo que veo allá veo la octava finalista es qué nervios Chalpí Suma Cueva de Bahía de Banderas Nayarit quién será la novena finalista nos estamos acercando a las 15 la novena finalista de nuestra belleza México 2012 es Karen Padilla Brizuela del Distrito Federal cada vez quedan menos lugares la décima finalista es quién es qué dicen por allá arriba ah bueno qué increíble público Caribe Macías Olson de Mazatlán Sinaloa cinco cinco lugares más para llegar a estas 15 finalistas de nuestra vieja belleza México 2012 vamos pues con la finalista 11 la número 11 la finalista 11 es ay ya lo digo ya dilo dilo nos hace sufrir Geraldine González Mesa de Tijuana Baja California qué difícil elección Alan el jurado tiene una tarea bien difícil esta noche de verdad se los digo yo no quisiera estar en su lugar no quisiera no la finalista número 12 es Jessica Amor Mendoza de Aguascalientes Tres lugares más tres se acaba se acaba Chiapas tres México tres tres lugares más y vamos con la finalista 13 la finalista número 13 que es difícil labor del jurado la finalista 13 es Natalia Serrano Lecuona del Distrito Federal eso se pone cada vez más emocionante quedan dos lugares la finalista número 14 ¿eh? ¿quién cree que sea? tanto trabajo esfuerzo ya en unos minutos minutos se verán los dejados mucha suerte mucha suerte y ahora Leucingue su coloso de Cuernavaca Morelos ¿quién cree que se lleve el último lugar el lugar número 15 la finalista número 15 es la última es la última finalista la número 15 de Nuestra Belleza México 2012 José Jimena me imagino me imagino tú pasaste por esto yo pasé por esto y me da mucho gusto estar ahora aquí y no allá bueno ellas me imagino que también pero con más nervios la última finalista la número 15 es no les voy a decir no ya mejor no hay que decirlo es lo malo tú o yo o sea velas ya las tenemos muertas de nervios ya hay que decirles la última finalista es Valeria Ruiz López de Arriaga Chiapas agradecemos al resto de las participantes su entrega entusiasmo y sobre todo su esfuerzo y ganas de representar a sus estados muchas gracias niñas por realizar un excelente trabajo el día de hoy muchas muchas gracias felicidades reconocemos que su labor refleja el profesionalismo que cada una de ustedes tiene y a nuestras 15 hermosísimas finalistas les deseamos mucha suerte en las siguientes etapas ahí están nuestras 15 finalistas y mientras vayamos míralas qué guapas qué bellas ahora vamos con nuestra queridísima amiga Vielka cómo viste las 15 finalistas Vielka espectaculares ahí en el escenario las vemos las 15 finalistas una de ellas podría ser nuestra belleza México esta noche y el público también es importante para nosotros los invitamos a que nos envíen un mensaje al Twitter de Televisa especiales diciéndonos quién es su favorita quién quieres que gane nuestra belleza México quién es la más guapa la del mejor cuerpo es muy importante que nos cuentes quién quieres que gane esta noche nuestra belleza México 2012 aumentan las emociones hay muchos nervios y nosotros seguimos con más aquí en nuestra belleza México desde Chiapas Chiapas el escenario ideal para el certamen de mayor proyección en el mundo regresamos que dura toda la vida está por conquistarse continuamos y en una noche de glamour talento y belleza la música llega para hacernos compañía no podía faltar la música y nuestros siguientes invitados conforman una agrupación donde el pop y la balada se fusionan para crear un estilo de música incomparable temas como Noviembre Sin Ti y Yo Quisiera los han colocado en el gusto de sus seguidores en esta gran final de Nuestra Belleza México 2012 ellos nos regalan una muestra de ese gran gran talento que tienen con ustedes Rey Rey ¡Venicia! No logré tomar distancia crítica me vuelvo a equivocar la historia típica en una irracional impulso eléctrico mi corazón corre en tu dirección me hace tanto mal tu amor errático te sigo sin pensar en automáticos si doy un paso más ya no lograré volver no sé cómo retroceder una y otra vez tengo que luchar contigo ¡Adiós! 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 Corro por la línea de fuego me besas si hay cuando puedo perdido de caer en tu voz estoy perdido no escucho a mi sexto sentido ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dós! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! Pusas contra mí tu voz hipnótica de nuevo voy a ti no tiene lógica no sé cómo cruzar un laberito que yo construí quiero salir de ti una y otra vez vuelvo a tropezar contigo ¡Ah, ah, ah, ah! Vivo un peligro y otra vez corro por la línea de fuego me besas caigo en tu juego Lido de caer en tu voz estoy perdido no escucho mi sexto sentido Lido y otra vez corro por la línea de fuego me besas caigo en tu juego Lido de caer en tu voz estoy perdido son mi sexto sentido oh, 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 oh ¡Viva! Lido de caer oh, 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 oh oh, oh, oh ¡Dios! oh, 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 oh oh, oh, oh oh, 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 oh La majestuosidad del estado de Chiapas se deja ver a través de sus pintorescos pueblos como Chiapa de Corzo y San Cristóbal de las Casas. Que resguardan hermosas iglesias como la de Santo Domingo. Ancestrales templos como el de San Sebastián. Imponentes catedrales como la de San Cristóbal. Solemnes sitios como la Plaza de Armas. Apacibles calles. Elaboradas artesanías y mujeres que hacen de una tortilla un verdadero manjar de tradiciones. Descubre Chiapas a través de sus pueblos mágicos. Perfecto Chiapas, hermoso Chiapas de verdad. Y bueno nos encontramos, ya lo vieron, transmitiendo en vivo y en directo desde este gran Poliforum. A ver cómo está Centro de Convenciones. De Tuxtla Gutiérrez aquí en Chiapas. Por cierto, qué guapa te ves, no te había dicho nada ya, te cambiaste y te ves hermosa. Gracias, muchas gracias. Bueno, eso se lo debo a mi diseñador Benito Santos que siempre me mantiene guapa. Exacto. Pero bueno, seguimos aquí encantados de la vida de estar en Chiapas. Un estado de tradición, riqueza cultural y legados ancestrales. Un marco perfecto para este certamen. Bueno, ¿y qué les parece entonces si damos inicio al desfile en traje de baño de nuestras 15 radiantes finalistas? ¿Estás lista, Jimena? Bueno, pues que comience la pasarela. Que comience. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ana Karen Sciordia Velasco de Guadalajara, Jalisco. Kiara Leuzinger Zucoloto de Cuernavaca, Morelos Cintia Duque Garza de Monterrey, Nuevo León Elisa Espinosa Gómez de Celaya, Guanajuato Gabriela Prieto Díaz Infante de Chihuahua, Chihuahua Jacqueline Sausa Ávila de Guadalajara, Jalisco Jacibi Suma Cueva de Bahía de Banderas, Nayarit Geraldine González Meza de Tijuana, Baja California Jessica Amor Mendoza de Aguascalientes Karen Padilla Brizuela del Distrito Federal Karime Macías Olson de Mazatlán, Sinaloa Lucero Montemayor Gracia de Monterrey, Nuevo León Natalia Serrano Lecuona del Distrito Federal Valeria Ruiz López de Arriaga Chiapas Y Verónica Sánchez Alonso de San Luis Potosí Mai path é instrumentalista E aliás Juno 15 Juno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En nuestro país en Miss Universo 2013. De verdad que de todo corazón les deseamos el mejor, el mejor de los éxitos. Pero no se vayan porque estamos a punto de saber quiénes serán las 10 finalistas. Regresamos. Descubre el irresistible aroma de la nueva fragancia Nuestra Belleza 2012 en un hermoso kit edición especial. Porque soy vanguardista, yo brillo con fraiche. Cuna de poetas como Jaime Sabines y de escritores como Rosario Castellanos. Continuamos. Chiapas sabe a tradición y darle gusto al paladar se convierte en una delicia inigualable. Acá en Chiapas contamos con algunos platillos típicos como son el cochitorneado, la pepita con tosajo, el pollo con mole y una rica sopa de chipilín. Los invitamos a que vengan a degustar de estos ricos platillos acá en el estado. Disfruta la riqueza gastronómica de un estado que quiere darle sabor a tu vida. Los esperamos aquí en Chiapas. Ya estamos de regreso en Nuestra Belleza México 2002. Todos en pocos minutos sabremos quiénes son las 10 finalistas. Ya escogiste a tu favorita, envía un mensaje al Twitter de Televisa Especiales. Y cuéntanos quién crees que va a ganar Nuestra Belleza México 2012 con el hashtag del estado que más te guste. Y quien también aprovechó la oportunidad para consentir a nuestras participantes. Y pues llenarlas de aquel objeto del deseo, o sea de zapatos, es nuestro patrocinador Andrea. Andrea, líder en diseño y calidad. La calidad de calidad invitó a los participantes de Nuestra Belleza México a conocer la más reciente colección de calzado otoño-invierno 2012-2013. Donde tuvieron la oportunidad de comprobar por qué Andrea se ha mantenido durante 39 años como la empresa líder en venta por catálogo. Ya que cuenta con los más altos estándares de calidad y las últimas tendencias de la moda. Las aspirantes a la corona de belleza se identificaron con la calidad de las pieles, la alegría de los colores y sus combinaciones. La calidez de los materiales como lanas y gamuzas y la elegancia de los diseños sofisticados. Por su parte, los estilos de inspiración étnica, ricos en motivos y estampados de culturas remotas provenientes del Medio Oriente, África y Sudamérica, fueron la elección de las chicas de un espíritu más libre. En esta temporada, Andrea, nos invitan a ver, vivir y pensar la moda desde una tendencia más global. Donde todo se vale a la hora de mezclar colores, texturas y estampados. Veremos tonalidades neutras inspiradas en la tierra y sus raíces. Los acabados desgastados e irregulares serán una pieza clave de la temporada que cede su protagonismo a una gama de colores vibrantes como el rojo jamesí, fuchsia y azul eléctrico. Las participantes de Nuestra Belleza México 2012 se mostraron felices y entusiastas de conocer y probar la nueva colección Otoño-Invierno 2012-2013 que Andrea, marca 100% mexicana, ha diseñado con una visión internacional y un estilo único para destacar en un mundo donde la calidad es lo que hace la diferencia. Andrea, en el nombre del diseño. ¡Y regresamos! ¡Qué emoción, Alan! Los nervios, la adrenalina, ya comenzaron, ya estamos muy nerviosos. Ya empiezan las cosquillitas en poco tiempo. Vamos a descubrir el nuevo rostro de la belleza mexicana 2012. ¿Ya estamos? Estamos a nada, cada vez falta menos. Y queremos reconocer la importante labor que realiza nuestro jurado. Pues en sus manos se encuentra la decisión más importante de la noche. Jurados, por favor. A ver las caritas, a ver Martita. Tienen que elegir a la más guapa, a la que reúna. Todas las características. Perdón, perdón que yo te estoy interrumpiendo. Es que estoy viendo las caras de todos y bueno, es que la verdad, la decisión no es fácil. No, no lo es. Es un buen trabajito. Hay chicas muy guapas y tenemos un talentoso jurado nuevamente. Muchísimas, muchísimas gracias. Actores, escritores, diseñadores, fotógrafos, conductores. Nuestra belleza México. Nuestra belleza México. O sea, imagínense nada más. O sea, que gracias por estar con nosotros esta noche. Expertos todos y amigos, que es lo más importante. Bueno, hablando de estos jueces maravillosos y esas flores que les acabo de aventar. Creo, Jimena, que ya estamos listos porque acaban de elegir a nuestras 10 finalistas. ¿Qué les parece? Sí, las conocemos. ¿Quieren conocerlas? Yo creo que ya hay que conocerla y también hay que comenzar con los nervios. Nuestra primera finalista. Recuerden, vamos por 10. Diez finalistas ahora de Nuestra belleza México 2012 desde Chiapas. La primera finalista es Karen Padilla-Brizuela del Distrito Federal. Alan, la emoción se hace más fuerte cada segundo. Sí, cómo no. Tú ya pasaste también por esta. Yo ya pasé por ahí, de verdad. ¿Sufrías o no sufrías? No, no se sufre, se disfruta, pero obviamente, pues, quieres quedar. Sí, claro, por supuesto. A ver. Nuestra segunda finalista es... Y mena, la estás haciendo de emoción. Sí. ¿Quieres saber quién es? Sí. De Guadalajara, Jalisco. Ana Karen, señor de Abelazgo. Bueno, bueno, bueno. Jurado muy bien. Y todavía están ahí pensativos. Todavía hay que decidir al final a cinco. Pero vamos por las primeras diez. No es nada fácil, nuevamente, repito, ser jurado. Tercer finalista en Nuestra Belleza México 2012. Tercer finalista, Jimena. ¿Quién será, Alan? ¿Quién será? Tercer finalista es Lucero Montemayor Gracia de Monterrey, Nuevo León. Esta emoción es única, de verdad. Los nervios ya en este momento son cada vez más y más. Claro, imagínate, ¿cómo no? Toda esta preparación, todos estos meses, mucho tiempo se había reflejado en este momento y faltan, faltan pocas. Faltan pocas. Nuestra cuarta finalista es... De Monterrey, Nuevo León, Cintia Duque Garza. Las Rógicas de Monterrey, Nuevo León. Adrenalina. La adrenalina. ¿Qué pensabas que te pasaba por la cabeza en ese momento, Jimena? Pues que tenía que concentrarme para seguir avanzando y luego, ya que vas pasando, se acercan las preguntas y es complicado. Ah, vienen, vienen las preguntas más adelante que son sumamente importantes. Pero mientras vamos por nuestra quinta finalista. Quinta finalista de Nuestra Belleza México 2012. En realidad son semifinalistas. Ella es... Jessica Amor Mendoza de Aguascalientes. ¡Gracias! 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 Alan, solo quedan cinco lugares más. Nada más. Cinco. Cinco lugares. Y una como que no se puede emocionar, ¿no? Tenemos que estar neutrales. Neutrales nosotros y ellas también en el momento en que sepan que quizás son... Nuestra sexta finalista es... ¡Veronica Sánchez Anonzo de San Luis Potosí! ¡Arriba San Luis Potosí! Ahí vamos, Distrito Federal de Guadalajara, de Monterrey Otra de Monterrey, Aguascalientes, San Luis Potosí Nervios inevitables, adrenalina pura Esto se disfruta intensamente, al igual que a veces se sufre Nuestra séptima finalista Nuestra séptima finalista es 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 de Guadalajara, Jalisco, Jacqueline y Bonzán Sábila Las dos zapatillas en el top También las dos de Guadalajara, dime tus paisanas Mis paisanas, por supuesto, en el top siempre Vamos ahora, Alan, por el lugar número ocho La octava finalista de esta noche Quedan tres La octava finalista es Yara Leucinguez, su conocido, de Cuernavaca, Morelos Dos participantes más Dos, solamente dos más Para llegar a las diez semifinalistas De Nuestra Belleza México 2012 El jurado ha decidido Le costó mucho trabajo De verdad que todas son bellísimas Y vamos por nuestra novena finalista de Nuestra Belleza México 2012 En vivo desde Chiapas Y vamos por nuestra novena finalista Novena finalista Que es Gabriela Prieto Díaz Infante de Chihuahua, Chihuahua Pues queda un solo lugar Esto ya está decidido ¿Quién creen? Bueno, ¿quién creen que se lo va a llevar? Uno más Nuestra décima y última finalista es No hay marcha atrás Una más Natalia Serrano del Distrito Federal Ahí está Distrito Federal Las dos chicas Guadalajara Las dos chicas Monterrey Las dos Aguascalientes San Luis Potosí Cuernavaca Y Chihuahua Nuestras Diez finalistas Hermosas Diez finalistas Que compiten En este escenario Por la corona De Nuestra Belleza México 2012 Ahí están los rostros Hermosas ellas Representando a nuestro país Qué impresionante trabajo han hecho El trabajo que cada participante desempeña Desde su concentración en la Ciudad de México Es muy importante Pero su labor en el Estado sede Resulta decisivo, Alan Pues imagínate Tú también tuviste esta gran oportunidad Como lo has dicho Has compartido también a tu Estado Con todos nosotros Hace dos años viviste una experiencia Similar Mi queridísima Quimena Una increíble experiencia, Alan El haber representado a mi país En mis universos Y obtener la corona Bueno, imagínate Fue un sueño Un acontecimiento Que me cambió la vida Y nos cambiaste la vida A muchos A muchos mexicanos Quimena Un triunfo que En aquella ocasión Celebramos con todo México Y esperemos que una de estas chicas También Nos haga sentir eso En el corazón Cuando tú lo ganaste Vielka Mi queridísima Vielka Vamos contigo Lo cual Con más de 70 años De experiencia Innovando el mundo De la belleza Y ofreciendo las mejores soluciones Para el cuidado Y embellecimiento De tu cabello Nos ofrece una gran variedad De productos Desarrollados Con la tecnología europea Aplicada a la mujer latina Luce como una representante De nuestra belleza Con los tratamientos Shampoos Ampolletas Matizadores Y los tintes Pure Color Con más de 80 tonos Que te harán lucir sensacional Aportándole brillo Sedosidad E hidratación A tu cabello Recuerda que la belleza Se irradia desde el interior Pero es muy importante Cuidar el exterior Por eso lucir un cabello hermoso Con lo cual Es muy sencillo Convierte a lo cual En el aliado de tu belleza Uniéndote a sus redes sociales Para conocer Los mejores tips Y recomendaciones De los expertos Ya lo saben Como lo cual No hay Buenos días Soy Carlos Nandayapa Vargas Soy constructor de marimbas Y este taller Inicia aquí Con la familia Nandayapa Desde 1917 Las marimbas Están hechas Con una madera Muy especial Que se llama Hormiguillo Con la que hacemos El teclado Y la otra materia prima Importante También es la madera De cedro Con la que está hecho Todo el resto De la marimba En estos casi 100 años De existencia De nuestro taller Hay marimbas nuestras Prácticamente En toda Europa Asia Norteamérica Y por supuesto El sur de México Donde los estados De Tabasco Oaxaca Y Veracruz Son los que más Han conservado Esta tradición De la música Música de marimba Hermosa, hermosa Nuestra música mexicana Y bueno Ha llegado el momento De imprimirles Ese toque romántico Como debe ser Este certamen Dicen que la música Es el lenguaje universal De las emociones ¿A poco no? Y nuestro próximo invitado Sabe hablar Perfectamente El idioma Del amor Con ustedes Aquí en nuestra belleza México 2012 Esta gran final Ricardo Montaner Buenas noches Convénseme que la semana Dame una caricia Dame el corazón Dame un beso intenso En la habitación Dame una mirada Dame una obsesión Dame la certeza De este nuevo amor Dame poco a poco Tu serenidad Dame con un grito La felicidad De llevarte a la cima Del cielo Ricardo Ricardo Montaner Gracias Gracias a ti La verdad que maestro de maestros Se da el tiempo Para estar con nosotros Esta gran Gran noche de bellezas En nuestra belleza México Y bueno Ya saben que Nuestra belleza México Es semillero De actrices De conductoras De modelos E importantes figuras Del medio Del espectáculo Y por supuesto Cada año Esta organización Rinde un gran homenaje A la labor Propositiva De sus reinas Y en este 2012 Le entrega El reconocimiento Corona Al mérito A una mujer Excepcional La reina Que será distinguida Esta noche Es una joven Excepcional En el 2009 Representando al estado De Jalisco Obtuvo el título De nuestra belleza México Lo que le dio el derecho De representar a nuestro país En el concurso Miss Universo 2010 Evento que ese año Se llevó a cabo En Las Vegas Nevada Llenando de orgullo A todos los mexicanos Al obtener la corona Por segunda ocasión Para nuestro país Como Miss Universo Recorrió el mundo Dejando una imagen De profesionalismo Belleza Y distinción Jimena Navarrete Nuestra belleza México 2009 Y Miss Universo 2010 Porque has trascendido A nivel internacional Por tu belleza Talento Capacidad Carisma Tenacidad Profesionalismo Por representar a la mujer mexicana Con éxito en todo el mundo Mereces el reconocimiento Corona al mérito 2012 Con ustedes Jimena Navarrete Y recibe por supuesto Esta corona al mérito De manos de Lupita Jones Dos Miss Universo Imagínense nada más Felicidades Jimena Felicidades amiga Ya te extraño Vente para acá al ratito Lupita Muchísimas gracias Lupita Jones Ahí está nuevamente Fuerte aplauso para Jimena Para Lupita Que han puesto el nombre De México muy en alto Bueno En días pasados Se llevó a cabo El tradicional concurso De traje típico De nuestra belleza México 2012 Por supuesto El colorido La mejaustuacidad De nuestras raíces Se apreciaron en un desfile Créanme De imponentes atuendos Un hermoso traje Inspirado en vainilla Y barro Será quien nos represente En Miss Universo 2013 Quiero que vean conmigo Estas imágenes Un tributo a la grandeza de México A sus costumbres Historia Raíces y tradiciones El escenario Se inundó de colorido Con el imponente desfile De traje típico De nuestra belleza México 2012 Diecinueve trajes Revelaron la creación Originalidad Y talento De sus diseñadores Quienes hicieron De un atuendo Una prodigiosa obra De arte Pero fue Amazonas del Totonacapán Del diseñador Rogelio Zambrano El traje Que conquistó El triunfo El ganador es Amazonas del Totonacapán Veracruz Diseñador Rogelio Zambrano Amazonas del Totonacapán Representará Con orgullo A México En Miss Universo 2013 Confirmando Ante el mundo La riqueza cultural De nuestro país Perfumas Freiche Recibió la visita De las aspirantes A la corona Nuestra belleza México 2012 Empresa líder En perfumería Comprometida En ofrecerte Productos de innovación Creados con la más alta calidad Resaltando la belleza mexicana Las hermosas participantes Eligieron su fragancia Descubrieron su envase Y resaltaron Su personalidad Con Freiche De una manera alegre Dinámica Y muy divertida Entre una amplia variedad De envases de colores Y más de 500 aromas Las bellas concursantes Comenzaron la creación De su fragancia Que de acuerdo a su personalidad Porta y carisma Combinaron los elementos Que le dan cuerpo Y forma a las fragancias Creando así Su propio perfume Freiche Disfrutando de esta Gran experiencia Donde conocieron más Del mundo de la perfumería Mujeres mexicanas Mujeres mexicanas Que creen en sus sueños Que saben que las metas Son para cumplirse Aman y trabajan Porque son vanguardistas Elegantes y hermosas Ellas brillan con Freiche Freiche Orgulloso patrocinador De nuestra belleza Freiche Perfumando México Ahí está Preciosas Precioso Precioso vestido Que nos va a representar En Miss Universo Está divino Y preciosa Tú que barba Nuevamente un fuerte aplauso Para Jimena Un premio más Gracias Y otro traje Otro traje Mi diseñador Benito Siempre ¿Cuántos más vas a sacar? Me consiente demasiado Yo creo Ah, te consiente muy bien Bueno, ya estamos, ¿no? Ya estamos Estamos a instantes De saber Quién será el nuevo rostro De la belleza mexicana De este 2012 Hoy queremos agradecer Nuevamente De verdad Con todo el cariño del mundo Al estado de Chiapas Por abrir la puerta A este magnífico evento Gracias Amigos Hermanos chiapanecos Gracias De verdad Alan Llegó el momento De presentar A nuestras 10 finalistas En una etapa Que a mí me encanta El vestido de noche El vestido de noche Lo vamos a hacer De una manera Muy diferente Es una manera De enmarcar La belleza De todas ellas Con la compañía musical De un talentoso Duet Sus temas Han sido Éxitos como Un día de suerte Interpretado por Alejandra Guzmán Todo cambió Del grupo Camila Y no lo ves Es tema cantado Por Alejandro Fernández Me imagino que ya saben De quién se trata Nada más y nada menos Que 200 canciones Forman parte De su gran repertorio Y esta noche Hacen gala De esa gran inspiración Que ellos Solo tienen Mira son talentosos Románticos Y muy guapos Estos hermanos Hoy le cantan Al amor Y a la belleza Hablamos de Río Roma ¡Gracias! 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 Irán sin ti Tan solo, tan solo Un minuto es suficiente para quererte Seguimos los mismos que no quieran para siempre No puedo ocultar, no puedo evitarlo Estar a tu lado me hace sentir diferente Tan solo un minuto es suficiente para quererte Seguimos los mismos que no quieran para siempre No puedo ocultar, no puedo evitarlo Estar a tu lado me hace sentir diferente Por cómo me miras y me dices tanto cuando dices nada Por cómo me tocas con esa mirada que acaricia el alma Y por cómo me abrazas, por eso te amo Porque cuando le pedí al cielo que matara un ángel me llevó hasta ti Y antes de pensar en alguien que sonrí primero y un son desde mí Porque atrapas mi atención Eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más lo que habría soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú eres el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te he tocando amor Fue un día como cualquier Nunca olvidaré Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar El tiempo y el lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robó Sentó el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada Comenzaba nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo existir Es un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que vuelvo a creer Ahora solo tus labios Enciende mi piel Ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Todo lo encuentro en ti Todo gracias a ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde aquella salida Hoy no hay dudas de aquí El miedo se fue de mí El miedo se fue de mí Todo gracias a ti Ellas son las 10 finalistas de Nuestra Belleza México 2012 Alan Aplauso de verdad De verdad que qué increíble se veían todas y con una de ellas Portaban unos espectaculares vestidos También un gran creador, un gran diseñador Es Mario Nuncamendi Y de verdad felicidades Y también por supuesto accesorios y joyas de Lucía Ríos de Aranza O sea que se veían espectaculares Queremos agradecer también la participación musical de Río Roma Quienes le imprimieron un toque de emotividad a este desfile Amigos, hermanos, gracias a Río Roma Por este gran, magnífico acompañamiento Diferente, viste qué bonito se vio Y recuerden que la gran final de Nuestra Belleza México 2012 Ya está, a nada, muy cerca Falta nada Regresamos Coincido con ustedes, magnífico el musical de Río Roma Bellísimos los vestidos de Mario Nuncamendi Y nos acercamos a la gran final En un momento más Sabremos quiénes son las cinco finalistas Ya escogiste a tu favorita Recuerda que puedes enviar un mensaje al Twitter de Televisa Especiales Y decirnos quién crees que va a ganar Nuestra Belleza México Ya volvemos Chiapas El escenario ideal para el certamen de mayor proyección en el mundo Regresamos Cree en ti, trabaja, ama Tú, al igual que yo, brilla con Freyche Freyche, perfumando a México Chiapas es tierra de artistas De manos creadoras Estamos en el Mesón del Arte en Tecpatán, Chiapas Mi nombre es Joel Robledo Zunón Me dedico a recoger troncos Lo que el hombre está deforestando De ahí saco formas angelicales, humanas Entonces íbamos hace como 30 años Trabajando esto de las raíces de los árboles Te estoy hablando de raíces de cedro, de caoba, de chico zapote Puras raíces de madera fina Estas obras son únicas Porque yo me llevo al capricho de la forma en que está la raíz Entonces queremos invitar al turismo Se abre en las tardes o los domingos y no se cobra nada Es sencillamente para dar a conocer lo que hay en Tecpatán, Chiapas Que hay un museo que se llama Mesón del Arte Que son puras raíces de árboles Ay, ay, ay De regreso este gran momento Ahí viene ya Jimena y tú nuevamente espectáculo otra vez Gracias, gracias Qué bárbara, bueno Oye, al lado de tanta belleza tengo que echarle ganas Sí, hay que echarle ganas Ya me hiciste pedazos Bueno, es importante Ya que se acerca este gran momento De aclararles que las finalistas Han superado, por supuesto, distintas etapas Y una de ellas fue la entrevista Que sostuvieron con el curado en días pasados En esa entrevista los jueces tuvieron la oportunidad De conocer sus ideales, sus objetivos Y por supuesto la filosofía de vida a cada una de ellas Pues yo creo que vamos al grano Vamos a conocer a las cinco finalistas De nuestra belleza México 2012 Se empiezan a desbordar los nervios Señoras y señores La primera finalista De nuestra belleza México 2012 Es Jacqueline Yvonne Sousa Ávila de Guadalajara, Jalisco Y quedan cuatro lugares más Qué emoción, Alan Ya quiero saber Cuál va a ser el resultado final Ay, ya no empieces Ya dilo La segunda finalista Es Karen Padilla Brizuela Del Distrito Federal Siguiente finalista Señoras y señores Qué momento Qué emoción Qué nervios Nuestra tercera finalista Vamos por cinco Nuestra tercera finalista es Jessica Amor Mendoza de Aguascalientes Y quedan dos lugares más Para cerrar el grupo de cinco finalistas La cuarta finalista es Cintia Duque Garza de Monterrey, Nuevo León Bueno Y antes de dar a conocer A nuestra última finalista Nuevamente Nuevamente Gracias Chiapas Gracias por ser un excelente Anfitrión en este El evento más importante De belleza en nuestro país No hay más No hay mejor El único Y ¿Lista Jimena? Yo estoy lista Alan ¿Listo Chiapas? Vamos a conocer pues La quinta Y última Finalista La última Y quinta Finalista Es Lucero Montemayor Gracias De Monterrey, Nuevo León Llegó la hora de pasar a la siguiente etapa La cual será decisiva Para obtener su calificación final Les recordamos que cada participante Tendrá que responder una pregunta a la sal Desarrollándola en un tiempo determinado Es importante mencionar que estas preguntas Fueron enviadas por ustedes, por el público Seguridad, fluidez, determinación Serán algunos de los criterios a evaluar Y sin más preámbulos Le solicito a Alan que por favor nos apoye En esta importantísima faceta Así es, muchas gracias Y ahora sí Una importante, importante faceta Como bien dices Jimena Que son las preguntas Ahí están nuestras cinco bellísimas finalistas Nuevamente un fuerte aplauso para todas ellas Por favor Igual de importante es la pregunta Que le vamos a hacer a cada una de ellas Comienzo contigo Karen Karen Padilla-Brizuel ¿Estás nerviosa Karen? Un poquito, nada más Lo normal Lo normal, lo normal Felicidades, es un gran paso ya estar aquí Vamos con la pregunta Que por cierto Les voy a decir que aquí hay cinco Es al azar Escoge una tú por favor ¿Se ven? Sí se ven Ahí está Ok No la veas antes No seas tramposa ¿Estás nervioso o no? Sí Sí Un poquito Bueno, para que te relajes La pregunta es ¿Quién fue Confucio? No, no Bueno, para que se relaje No, un poco No me contestes esa Venga La pregunta nos la envió Rocío Delgado Una fan del certamen Por supuesto En Sua Belleza México A través de Twitter Muchísimas gracias La pregunta es Karen ¿Qué consejo Le darías a las niñas Que quieren ser reinas De belleza Y dejan de comer Para estar delgadas? Hola, buenas noches a todos Gracias por estar aquí El consejo que yo le daría A esa niña Es que luche por su sueño Que luche por su sueño Pero que no tenga No ponga en peligro Su salud Con una buena dieta Y ejercicio Todo se puede lograr Muchísimas gracias Ahí está Perfecto Gracias Gracias mi queridísima Karen Padilla-Brizuela Gracias Vengo Gracias Vamos con Cintia Duque Garza De Monterrey, Nuevo León Por favor Mi queridísima Cintia Tu pregunta Ahí está Te hago la misma pregunta ¿Estás nerviosa? No, casi no Yo no las veo nerviosas ¿Las veo nerviosas? Venga Esta pregunta Te la hace un fan De nuestra belleza En Twitter también Su nombre es Siegfried Corlay En tu opinión ¿Qué características Tiene que tener un líder Y cuál de ellas Tienes tú? Muy buenas noches Primero que nada Considero que debe De tener claramente Sus ideas E instrucciones Para que la gente Le entienda Y los elija Claramente Primero Pero sobre todo Tiene que ser Responsable Y comprometido Esas son las características Más importantes Que yo pienso Y con las cuales Me identifico Muchas gracias Vámonos Gracias a ti Gracias Otra bellísima También de Monterrey Lucero Lucero Montemayor Gracia ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a Dios Tu pregunta Por favor Quedan tres Perfecto Tu pregunta La hizo Osmucu Munguía Muchas gracias Un fan de Twitter También De nuestra belleza Y plantea La siguiente pregunta Como mujer ¿Cuáles son los retos A los que te enfrentas En la sociedad actual Y cómo los puedes superar? Buenas noches Yo creo que actualmente Hay problemas muy graves En nuestra sociedad Como la violencia La inseguridad El individualismo Y yo creo que Trabajando en equipo Y siendo mejores Cada día Podemos mejorar Ese aspecto Como mujer Y como estudiante Ingeniería A veces cuesta trabajo Que la gente acepte Que quieras trabajar En alguna empresa En alguna fábrica Pero yo creo que Siendo tú misma Y siempre mostrándote Como eres auténtica Puedes salir adelante Muchas gracias Bravo Muy bien Muy bonita contestación Vamos contigo Jessica Jessica Amor Mendoza ¿Cómo estás? Muy bien Qué alta Tu pregunta Vamos Mucha suerte También la formuló Un seguidor De Nuestra Belleza A través de Twitter Y se llama Cristian González Gracias Cristian ¿Qué consejo Le darías A una persona Que está sufriendo De bullying? Hola Muy buenas noches Considero Que nadie Puede hacerte Sentir Menos Ni te puede hacer Sentir mal Yo le aconsejaría Que Se acercara A alguna persona De confianza No tuviera Miedo De decir Lo que está pasando Y que así Juntos Le ayuden A superar Cualquier obstáculo Que esté pasando Muy bonito Gracias Gracias Y cerramos Ay 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 Perdón Cerramos con Jacqueline Yvonne Sousa Ávila ¿Cómo estás? Muy bien Feliz de estar aquí Muchísimas gracias Muy buenas noches Bueno Bueno la pregunta Que ya la perdí Porque era la última ¿No? Ahí está Es esta Ya no hay otra Es la última Fabiana Alejandro Muchas gracias Un fan de Twitter De nuestra belleza Te hace la siguiente Y última pregunta ¿Cuáles son los valores Más importantes Que lograste fortalecer Durante este concurso? Bueno esta fue una Experiencia maravillosa Que creo que nunca Voy a olvidar Y me ayudó a reforzar Mis valores Como la unidad La La El gran esfuerzo Por trabajar en equipo La Híjole La tolerancia El respeto Hacia las demás La disciplina La constancia Pero sobre todo La perseverancia Que me ha llegado A estar donde estoy ahorita Muchas gracias Gracias a ti Perfecto Ahí están Señoras y señores Ahí tiene A las cinco finalistas De nuestra belleza México 2012 Después de sus preguntas Ya dieron sus respuestas Les pido nuevamente Un fuerte aplauso Para todas ellas Guapísimas Hermosas Y por supuesto Inteligentes Que también es básico El jurado En este momento Si los vieran Mírenlos Están ahí pensando Tratando de emitir Ese veredicto Mimo Mismo Que vamos a conocer Cuando regresemos Después de este corte comercial No se vayan Esto es la gran final De nuestra belleza México 2012 Es de Chiapas Emprende tu propio negocio Y consigue el éxito Con Freyche Vende por catálogo Únete a la gran familia De distribuidores independientes Y obtén excelentes ganancias Vuelca Valenzuela Bueno El momento De colocarle la corona A la nueva reina Del 2012 Ya está a nada Muy cerca Seguramente Las niñas se encuentran Cada vez más nerviosas Pero convencidas De que va a ganar La mejor Y vámonos directo Vamos por el cuarto lugar El cuarto lugar Es para Jessica Amor Mendoza De Aguascalientes Aguascalientes Cuarto lugar Jessica Amor Mendoza Muchas felicidades La emoción Que se vive Desde el Poliforum Centro de Convenciones De Tuxtla Gutiérrez Chiapas Es incomparable Alan Así es Jimena Ya ha llegado el momento De saber el nombre De la participante Que va a ocupar El tercer lugar Jimena Pues no se diga más Alan El tercer lugar Es para Jacqueline Sausa Ávila De Guadalajara Jalisco Guadalajara Jalisco Tercer lugar Jacqueline Yvonne Sausa Ávila Muy pronto Sabremos Quién Portará La banda De Nuestra Belleza México 2012 Qué emoción Es posible Una emoción Incomparable Créanme Que se vive Esta noche Desde Chiapas Para toda La República Mexicana Ahora Conoceremos A la ganadora Del segundo lugar Ella es Segundo lugar ¿Quién creen que sea? Es Después de Mucho trabajo Mucho esfuerzo Mucha dedicación De su corona No sin antes Compartirnos Por supuesto La experiencia Que le ha cambiado La vida Una mujer Que aprendió Que un título De belleza Conlleva Una gran responsabilidad Pero al mismo tiempo ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Muchas, muchas felicidades! ¡Qué momento tan emocionante, Caduce! Karina González De Aguascalientes Aguascalientes Es nuestra belleza México 2011 Desde entonces Su preparación Ha ido en aumento Pues en diciembre Piensa dejar el alma En el escenario De Miss Universo 2012 Karina Te deseamos El mejor De los éxitos Pues estamos seguros Que lo conseguirás Ojalá Y tengamos Toda esa buena vibra Para tener La tercera corona Y bueno Pues yo los invito A que me acompañen En este certamen Miss Universo En diciembre 11 de diciembre En el país De República Dominicana Así es Así es Karina González Nuestra belleza México 2011 Entrega su corona Pero se lleva Inmensas Inmensas satisfacciones Que por supuesto Jimena Así como a ti Te pasó hace dos años Te llenan De mucho orgullo Muchísimas gracias A Karina Por este fabuloso Reinado Y mucha suerte En Miss Universo 2002 Esperamos Que traiga a casa La tercera corona De Miss Universo Allá en República Dominicana Mucha suerte Mucho éxito Y muchas felicidades Por este extraordinario Reinado Guapísima también Por supuesto Karina Y ahora sí Solicitamos Por favor La presencia En el escenario De algunas distinguidas Personalidades Que esta noche Le pondrán la banda A nuestra nueva Ganadora Solicitamos A la esposa Del gobernador La licenciada María Isabel Aguilera de Sabines Y a la directora Nacional De este certamen Lupita Jones Que pasen al escenario Por favor Muchas gracias Resulta Alan Esto es muy importante Resulta Que Primero Vamos a revelar El nombre De la suplente Así es Y automáticamente Sabremos Quién será Nuestra belleza México 2012 Ok Entonces Primero La suplente Primero La suplente Y quiero Aquí mencionar algo Porque estas dos niñas Son de Monterrey Las dos Son de Monterrey Me imagino Que serán amigas Los regios Los regios estarán felices Si estarán felices De ver a las dos Y que son grandes amigas Me imagino Bueno Confesamos Yo confieso Que me encuentro Muy emocionado Muy nervioso En cuestión ya de segundos Se culmina El más grande sueño De nuestras reinas A las dos Les deseamos Muchísima suerte Y gracias Por el excelente trabajo Que han desempeñado El nombre De la suplente Es Ay Dios mío Ahí está Qué nervios La decisión Ha sido tomada Dos Regió Montanas La corona Se queda en Monterrey La corona Se queda en Monterrey Y vas a decir el nombre Entonces Jimena De la suplente Y automáticamente Sabremos Quién es Nuestra belleza México 2012 Y la suplente De nuestra belleza México 2012 Es Lucero Montemayor García Por lo tanto Cintia Duque Garza Es nuestra belleza México 2012 Cintia Duque Garza De Monterrey Nuevo León Es nuestra belleza México 2012 Felicidades A Monterrey Me imagino Que los regios Estarán felices De la vida Celebrando Este gran triunfo Y ahí está Jimena Qué momento ¿No? Qué momento Tan increíble Los regios Montanos Que ya tienen La corona Otra vez Felicidades Felicidades Nuestra Nuestra belleza Nuestra belleza Nuestra belleza Tiene un corazón Que va desde las sierras Tras sus mares Nuestra belleza Saga Contagia El amor Nuestra belleza Es Nuestra belleza Nuestra belleza Nuestra belleza Éxitos en Miss Universo 2013 Así es Estamos convencidos Que va a realizar Un extraordinario papel Así como tú lo hiciste Jimena hace dos años A todos ustedes Muchas gracias Por acompañarnos Gracias Jimena Un placer Gracias por tu presencia En este magnífico evento Gracias a ti Alan Por tu compañía Yo soy Jimena Navarrete Buenas noches Y hasta pronto Yo soy Alan Tacher Muy buenas noches Y hasta pronto Gracias Chiapas Felicidades Monterrey Felicidades ¡Suscríbete al canal! 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 Sé que es mucha responsabilidad, pero me creo capaz y muy segura de enfrentarla. La joven fue coronada por Lupita Jones y la presidenta del DIF estatal licenciada María Isabel Aguilera de Sabines, quien estuvo presente en el evento. El certamen resultó cerrado por el excelente nivel de competencia de talento y belleza. La final se realizó en el poliforum de Tuxtla Gutiérrez y con Rey, Río Roma y Ricardo Montaner en la variedad musical. Con el agradecimiento para el resto de las participantes porque han venido a entregar todo. Por primera ocasión dos Miss Universo pisaron el escenario del certamen. Lupita Jones entregó el reconocimiento corona al mérito a Jimena Navarrete por los logros que ha alcanzado. Me encantó la ganadora, era una de las que yo pensaba que iba a ganar, así que pues qué bonito evento. El jurado a la altura con la presencia de Rubén Galindo, Lizardo, Daniel Arenas, Agustín Arana, la producción a cargo de Luis de Llano. La aspirante de Veracruz, María Elena Chagoya, representará a México en Miss Mundo. Pues ojalá Dios quiera que podamos hacer un excelente papel y que sea la primera mexicana que obtenga el título de Miss Mundo. Por varias semanas las 35 finalistas recorrieron todos los rincones de Chiapas, convivieron con la gente, aprendieron las costumbres y se deslumbraron ante las maravillas del Estado. Televisa Espectáculos, Hugo Trujillo. También la información impacta. Fíjate que la patita de este sillón, justo aquí, justo aquí, 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 está rota. Ah, sí. Y has de venir. Sí, deberías de venir. Bueno. Deberías de venir. Sí, ¿va a venir? Ok. Mira nada más. Bueno, ahora nada nos toca a nosotros, efectivamente. Mira nada más a quien tenemos, a Cintia Duque Garza, nuestra belleza México 2012. Hola, Cintia, ¿cómo estás? De Monterrey, por supuesto, Nuevo León. Y a Marilena Chagoya Triana, nuestra belleza Mundo México 2012 de Veracruz. ¡Braviso, chiquita! Gracias. Las mujeres más bellas de México. Exacto. Así son. En el concurso, así resulta. Así es, nuestra belleza México. Cuéntanos. Pues la verdad es que fue una experiencia increíble, tuve la oportunidad de conducir por primera vez este maravilloso evento allá en Chiapas, al cual le mandamos un abrazo enorme. ¡Qué hermoso, Chiapas! ¡Qué precioso, Chiapas! Y bueno, creo que ellas nos podrán decir mejor, pero creo que fue un concurso extraordinario, ¿no, Cintia? Sí, padrísimo. La verdad fue una experiencia inolvidable. Al momento de ganar fue una emoción tan grande que hasta se me cae la corona, ¿verdad? Aquí no, siempre pasa, ¿no? Con todas. Siempre pasa, pero pues muy agradecida con Dios, muy orgullosa de representar a nuestro país, México. Claro, pero como debe ser. Y bueno, Marilena, ¿cómo te sentiste? Ay, no, yo me sentí emocionada, yo no me la creía. De hecho, cuando dijeron mi nombre, yo así de que, ah, ajá, este, y luego... ¿Qué pensabas? ¿Qué eras como lugar o como qué? No, o sea, sí escuché mi nombre, pero no estaba ahí, o sea, estaba como que yo estaba rezando, entonces no, no estaba como que conectada, sino cuando dicen Veracruz y veo que se me quedan viendo, fue cuando dije, ah, soy yo, y ya pasa al frente, me coronaron. Muy bonito. Y pues lo primero que hice fue agradecerle a Dios y a mi abuelito que está en el cielo y de ahí a mis papás, ¿no? Pues bueno, nomás te sí les digo. Fue una experiencia bonita. Fue un año de preparación, ¿cierto? Sí, así es. Claro, así es. A partir de enero. Ahorita toda esta semana vamos a estar en entrevistas, en sesión de fotos y nos vamos a nuestros estados a disfrutar a nuestra familia. Y luego a trabajar duro. A festejarlo. Exacto, a festejar y en enero regresamos con la preparación todo el año para lo que viene. Que bueno, Marilena se irá a Indonesia, esto que es Miss Mundo, y luego, Cintia, hasta el próximo año. Hasta el próximo año. A ver dónde será el Miss Universo. Felicidades a las dos, guapas. Gracias. 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 Gracias.